Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis Arte y Cultura. Los saluda Karina Galvez. Hoy vamos a estar conversando sobre ASBOL. Es la Asociación de Voluntariado Hospitalario del Guayas, en este caso, pero voluntariado que en realidad toca a todas las partes del Ecuador. Estamos acá con Mariana Rodríguez de Torres y también con Cecilia Zorrilla de Sola. Ellas son dos vicepresidentes de esta lindísima labor. Muchísimas gracias Cecilia y Mariana por estar acá. Karina, cuéntenos un poquitito de ASBOL. ¿Hace cuánto están ayudando y cuánta gente ayuda? Gracias Karina. Hace más de 36 años, la señora María Eugenia Plaza de Plaza visitaba el Hospital Luis Bernasa de esa época de repente y se daba cuenta de la necesidad tan grande que tenían los pacientes de recibir atención. Entonces ella conversó con un grupo de 27 amigas, se prepararon mucho y pudieron ingresar con mucho esfuerzo también al hospital porque en esa época no se imaginaba como unas señoras, así decía él, en esa época los directivos, unas señoras todas bien elegantitas, perfumadas, todo, ¿qué iban a hacer a un hospital lleno de enfermos con personas que realmente no eran de su tipo, del tipo de familias a las que pertenecían? Pero lograron ellas ir luchando para ganarse un puesto y dentro de poco tiempo ya nuestro uniforme se hizo conocer y las voluntarias empezaron a ser apreciadas. Ellas iniciaron su labor con 27 señoras en el 15 de octubre de 1980 y más o menos el 10 de mayo de 1982 logramos ya tener personería jurídica que pertenecemos en el Ministerio de Bienestar Social que actualmente es el de Inclusión Económica y Social. O sea que les tomó más o menos unos dos años de estar trabajando arduamente pero al mismo tiempo de hacer algún tipo de papeleo para estar legalmente constituido. Exactamente, sí. Mariana, Cecilia mencionó del uniforme y veo que tienen un lindísimo uniforme de color rosa, color fucsia. ¿Desde siempre fue el uniforme así? Sí, desde siempre fue este color rosado. Digamos que fue prácticamente impuesto por el director del Hospital Bernaza de la época porque nos decía pues de que teníamos que un poco diferenciarnos de los uniformes que usaban las enfermeras en esa época. Entonces nos dio a escoger varios tonos de rosado y nos decidimos por este que fue el que más nos llamó la atención y toda la vida ha sido nuestro uniforme. Estamos hablando Mariana que ha habido muchos cambios y como Cecilia decía, ¿son cuántos años ya? Ya 36 años, en octubre cumplimos 37. Imagina, entonces 36 años que nos vamos de las señoras por favor no entren a un uniforme, a invitarnos y ahora tienen un voluntario hombre, tengo entendido. ¿Cuántos voluntarios son ahora? En este momento somos 209 voluntarias de las cuales hay un grupo de pasivas que son las señoras que han trabajado ya 20, 30 años y que ya han tenido necesidad de retirarse pero lo hacen en calidad de pasiva, siguen perteneciendo a ASBOL. Y tenemos un grupo más o menos de 180 voluntarias que sí trabajan, son activas, que asisten todas las semanas a trabajar en los hospitales. En el albergue. Qué interesante y hablando justamente de estos cambios que se han vivido estrepitosamente en realidad estos últimos 30 años, hace 30 años casi no se veían mujeres con pantalones. Ah, no. O sea que incluso el uniforme ha sufrido estos cambios. Acá vemos dos tipos de uniformes, uno es un vestido, es una falda. Sí, recién en el año 2000 pues empezamos a utilizar el pantalón. Y completando un poco la historia, nacimos con la idea de servir, de ser el familiar ausente de todas las personas que estaban pacientes en los hospitales, de poderlos ayudar. Y hay una anécdota muy linda. En esa época no había celulares y los teléfonos convencionales eran muy difíciles de tener en los recintos porque albernar se llegaban personas de todo el país. Y las voluntarias, a la salida de nuestro trabajo, hacíamos fila en Radio Cristal con los mensajes. Vengan a verme, cómo está la familia, cómo está la cosecha, necesito dinero. Bueno, apuntábamos todos los nombres de los pacientes y los mensajes. Ustedes se iban a donde nuestro querido Armando Romero Rodas. Sí, a pedirle el favor y ellos gratis siempre nos sirvieron muy bien y sirvieron a los pacientes de esta manera. Esa es una anécdota linda. Lindísimo. Entonces, Mariana, estamos conversando de que al hablar en Radio Cristal y que salga esta voz diciendo, por favor, vengan a verme, entonces no solamente ASBOL ayuda aquí en el Huellas, sino a otra gente en otros lados también, ¿no? Por supuesto, ayudamos a todo el país porque tenemos pacientes de todas las regiones del país. Mariana, estábamos conversando que entonces ASBOL, a pesar de que es del Huellas, en realidad ayuda a gente de todo Ecuador. Así es, porque como trabajamos para los cuatro hospitales de la Junta de Beneficencia, ellos reciben pacientes de todo el país. Entonces, eso nos permite ayudar a las personas de diferentes lugares. Cuatro hospitales de la Junta de Beneficencia, ¿cuáles son esos hospitales? Bueno, después de lo que te conté de que había resistencia, vieron que ASBOL realmente servía y empezaron a invitarnos. Y en 1983 ingresamos a lo que era en esa época el hospital Enrique Sotomayor, ahora hospital de la mujer Alfredo Pulson. En 1986 nos invitaron a ser parte del hospital de niños Alejandro Mann, que se pasó en el año 2000 a lo que es el Roberto Gilbert actual. Y tuvimos un gran reto en 1992, tratar con pacientes psiquiátricos. Ingresamos a lo que era Lorenzo Ponce, hoy Instituto de Neurociencia. Ahora se llama el Instituto de Neurociencia. Para poder ingresar a todos esos hospitales tan disímiles en sí, las voluntarias tuvimos que prepararnos muchísimo, en todo tipo, especialmente la parte psiquiátrica, para poder tratar con ese tipo de pacientes. Y hemos desarrollado una cultura de aprendizaje constante, una cultura de capacitación continua. Ya para la voluntaria es muy común asistir una vez al mes a una charla, a una capacitación específica. Y eso ha hecho que podamos servir mejor, porque somos más. ¡Qué hermoso! Entonces son cuatro hospitales y creo que escuché en algún momento que también tienen un albergue. Así es, tenemos un albergue en el que recibimos personas que están alojadas en los hospitales o a los familiares de ellos. Ah, porque como vienen de otro... Así es, vienen de otras partes. O de la misma ciudad, que a veces viven lejos y se les hace difícil trasladarse. Entonces prefieren quedarse a dormir en el albergue porque tienen tanto el Hospital Roberto Gilbert como el Hospital de la Mujer cerca, porque estamos precisamente en medio de los dos hospitales. Deben haber muchísimas historias, muchísimas anécdotas. Sí, hace un tiempo que estábamos la directiva en el centro de la ciudad haciendo una diligencia, se nos acercó un señor y nos dijo, ustedes son las señoras de Rosado, gracias, ustedes me cambiaron la vida. O sea, para nosotros fue muy emotivo recibir un agradecimiento de una persona a la que por supuesto no recordábamos, porque no sabemos en qué momento ni en qué hospital lo ayudamos. Hablando de no recordar, y es que los números que estamos hablando de ayudas son increíbles. Más o menos a cuántas personas ayudan anualmente, o por ejemplo el año pasado. Como ejemplo, en el 2016 llegamos a 318 mil atenciones, en 26 mil horas. Y eso estamos valorándolo ya cada año para saber cuánto entregamos nosotros en trabajo a la sociedad. Y más o menos nos dio un aproximado de 58 mil dólares, poniéndola ahora al precio más bajo. Y al precio de Ecuador, por supuesto. Sí, sí, al precio de Ecuador. Porque hablando de voluntariado a nivel Europa o Estados Unidos, entonces estamos hablando de... Mucho más costoso, sí. Cientos y cientos de miles de dólares. Pero sí nos sentimos muy orgullosas de nuestro trabajo. No hacemos ninguna labor médica, nuestro trabajo es complementario. Y se rige con tres grandes objetivos, asistir, prevenir y potenciar. Asistir, prevenir y potenciar. Entonces, ayudan de todo tipo, pero aparte de eso dan cursos para prevención. Sí, tenemos un grupo de diabéticos que funciona una vez al mes. Se reúnen más o menos entre 90 y 100 pacientes diabéticos. Les damos una charla por un profesional médico, se les toma los signos vitales, se les toma sus niveles de azúcar. Y también pueden ellos asistir a los cursos que tenemos de nutrición y precisamente ayudados por estudiantes de la Universidad Católica. Ah, qué lindo. Sí, y tenemos el grupo que da fisioterapia para estos pacientes que también lo necesitan. Qué hermoso. Cecilia, ¿sabes que estuve viviendo en Estados Unidos tantísimo tiempo y cuando fui, yo sinceramente ni siquiera había cargado ni a mi sobrino? Entonces, comprende, de repente estoy ahí embarazada y Dios santo le hago. Menos mal que había la oportunidad de tomar todo tipo de clases. Me muero de la risa porque incluso lo obligué a mi esposa a tomar clases de cómo dar de lactar, por si acaso yo me olvidara. Pero tengo entendido que ustedes también tienen clases acá para las futuras mamás. Nuestras voluntarias son expertas, las voluntarias que trabajan en el Hospital de la Mujer son expertas. Han hecho cursos especiales de dulas y ofrecemos cursos para madres todo el año. Dos veces a la semana se abren los cursos y más o menos duran dos meses. La mujer aprende todo sobre su organismo, sobre el niño que va a tener, cómo cuidarlo y cómo tener un parto mucho más sencillo, no traumático. Entonces es maravilloso el día que le toca el parto, cuando lo está ayudando una voluntaria, ya hacen ambas los ejercicios. Qué maravilloso el ejercicio de respiración y de tranquilizarse, etcétera, que en realidad que ayudan, ayudan muchísimo. Muchísimo, así es. Pero también tienen una parte cultural, ¿cierto? Hay creo que coros. Sí, tenemos un coro. Diez años ya tiene el coro nuestro. Ahora, ¿el coro es de las voluntarias o de gente que quiere meterse al coro de abólogo? Solo de voluntarios. Hemos hecho algunos discos, especialmente hemos especializado en música navideña. Sí llevamos alegría a muchos centros comerciales, a todos los asilos, a las personas ancianas y a nuestros hospitales, que es lo más importante. El director del coro, que falleció ya, un queridísimo amigo, Gustavo Maruli. Y después de Gustavo ahora tienen un bajo, o sea, un tenor que es todo floquito, que uno ni se imagina, pero tiene una voz maravillosa. Fabián González. Fabián, maestro Fabián González, sí. ¿Y cada cuánto practican, cada cuánto ensayan? Dos veces a la semana, fuera de las horas de trabajo, van las voluntarias a nuestra oficina central y ahí ensayamos. Fabián, sí. Hablando de horas de trabajo, Mariana, ¿se requiere un cierto mínimo de entrega de horas de trabajo de los voluntarios? Sí, de acuerdo a nuestros reglamentos, las voluntarias tienen que cumplir con 100 horas anuales en cada hospital. Eso significa más o menos un promedio de tres horas semanales, que no es mucho. No es mucho. Pero eso es lo que los reglamentos nos piden, 100 horas mínimas. Ahora, parece mentira, Cecilia, pero uno comienza a dar de sí y seguramente a ustedes les ha pasado que les preguntan, pero si no se deprimen y más bien es al revés, ¿no? Se enriquece la vida tremendamente. Yo trabajé mucho con niños quemados y cuando salía del hospital, después de haber estado cancelando a los niños, cantándoles, contándoles cuentos y escuchando todos sus lamentos, yo decía, Dios mío, gracias, gracias, Dios mío. Mis hijos están en este momento en el colegio, están saliendo. Lo único que me daba es gratitud y mucha paciencia con los problemas de uno, que son pequeñísimos al lado de los problemas que afrontan nuestros pacientes y que nosotros compartimos. Absolutamente. Ahora, Mariana, con lo que decía Cecilia hace un ratito de asistir, prevenir y potenciar, ese asistir también implica a veces aprender cosas nuevas o mandar gente que trabaja con ustedes a otros países a aprender cosas nuevas. Y lo que menciona Cecilia de los quemados, sin más no recuerdo, ustedes tienen algún tipo de terapia o algún tipo de taller que tiene que ver con quemados. Sí, tenemos un taller de mallas en las que se confeccionan mallas para niños y para adultos. Mallas compresivas para quemados específicos, con una tela especial que se importa de España. Nosotros hace unos años mandamos a una voluntaria a Chile a especializarse. Entonces, ella vino y preparó a otras voluntarias aquí y por eso nos hemos permitido tener un taller de estas mallas que proporciona, no solo a los hospitales de la Junta, sino también a otros hospitales cuando nos los piden. Mariana, mencionábamos justamente este aprender sobre las mallas compresivas para quemados. Entonces, esto es algo que ustedes mandaron a alguien a especializarse a Chile. Si alguien quisiera, Cecilia, por ejemplo, alguien que te escuche de Ecuador entero y quiera venir y entregarse voluntariamente a trabajar con ustedes, ¿pasan por algún curso? Sí, la verdad tiene que tener un entrenamiento que más o menos dura tres meses cumpliendo tres horas a la semana. El entrenamiento consiste en una mañana de capacitación para que conozcan la institución y vean si se adaptan a ella o no. Luego tienen que conocer todos los hospitales, todos los lugares donde trabajamos y a la final es la persona que se queda en el que ha escogido. Tiene que trabajar junto a una voluntaria y mientras está trabajando todo ese tiempo se está capacitando constantemente, después rinde un examen, recibe otra mañana de capacitación y es presentada al directorio para ver si es aceptada o no. Todo depende de su comportamiento. O sea que es en realidad bastante arduo porque debo suponer que es, por un lado, aprender tal vez, no sé, enfermedades o aprender a tratar a las personas. A tratar a las personas porque nosotros no hacemos la labor de los médicos. Nosotros somos más bien un complemento humano. Bueno, digamos, nuestro fin es la humanización de los servicios hospitalarios. Ese es el fondo de todas las personas. Y cuando hay una entrega humana, Mariana, a veces nosotros mismos podemos caer como víctimas, tal vez emocionales, si es que no tenemos esta preparación. Así es, porque a veces nos afecta tanto la enfermedad del paciente que sí, nos quedamos como con esa pena de no poder dar más. Entonces tenemos que prepararnos para no llevarnos el problema a nuestros hogares. A nuestros hogares o no llevarlos contigo en el corazoncito. A veces que camines a algún lado. Es muy difícil. O sea que es una mezcla de empatía, pero al mismo tiempo de poderte desconectar y ser un poquito pragmático. Así es. Sí, así es. Difícil. Difícil porque creo que el sentimiento debe estar siempre ahí. Yo voy a cumplir 30 años y cuando veo a un paciente, cuando abrazo a un niño, siento lo mismo que el primer día. Cuando mencionaste en algún momento lo sobre el albergue, ¿en el albergue hay solamente niños o solo adultos o hay de todo? Niños y adultos. Incluso recibimos algunos pacientes que son de Solca. El albergue fue creado porque antiguamente en el Alejandro Mann, los padres dormían en la calle. No sé si en la calle Chile, frente a la casona universitaria, ahí había unos parterres. Los padres y los pacientes dormían en la calle. Las voluntarias a veces iban de noche, les llevaban café, sándwiches. Y teníamos esa angustia de verlos dormir en la calle, de que la gente los estafaba. A veces con ciertos alojamientos que no eran adecuados. Entonces, gracias a Dios, el señor Sánchez Aguilar, con un altruismo impresionante. ¿Sánchez Aguilar suena a teatro? Sí, Carlos Sánchez Aguilar. Y de la misma gente del teatro de Sánchez Aguilar. El director Carlos Sánchez Aguilar, con un altruismo increíble, construyó este albergue para 100 personas con todas las comodidades y nosotros pudimos servir a los pacientes de esa manera. Él es nuestro socio benefactor, el único socio varón que tenemos por ahora. Él es. Y es que en realidad en Guayaquil, si ponemos a vernos la historia de las asociaciones de voluntariado. Hay muchísimo altruismo en Guayaquil, en Ecuador entero. La cuna del voluntariado le dicen a Guayaquil. Nuestra cuna del voluntariado. Entonces, desde 1980, trabajando desde 1982 con una personería jurídica, pero desde siempre en realidad haciendo una entrega de cariño. Bueno, el teléfono de ASBOL, si ustedes quisieran comunicarse con ellos, ya sea para darles donaciones en tiempo o en dinero o en especies, es el 04, porque es Guayaquil, 2396869. ¿Cuánta gente en general, la gente que ayuda, por lo general se queda o tienen mucho cambio de voluntarios? No, no tenemos mucho cambio, por lo general se quedan. Y nos hemos flexibilizado mucho también, considerando que ahora las personas trabajan todas las mañanas y es difícil. Hemos abierto un programa que se llama Amigos de ASBOL, donde cogemos personas específicas que nos pueden ayudar en determinados trabajos, ponte tecnológicos o de otro tipo, y ellos hacen su trabajo con mucha más flexibilidad que el voluntario, porque al voluntario se le exige mucho, considerando que nosotros somos huéspedes dentro de cada hospital, y que tenemos que responder, que el hospital tiene que estar con el rosado en todas partes, todas las mañanas, y no podemos confiar en que una persona entre sin tener una buena preparación. O sea, tiene que tener la preparación y la intención de dar. La responsabilidad. Ahora, para poder sacar dinero, a veces hacen desfiles de modas, me parece, o bingos, y creo que tal vez ya son como dos años que hay unas quinceañeras que hacen algún tipo de aparición. Sí, ya este año es el tercer año que hacemos el desfile de quinceañeras. Nos colabora el Club de la Unión con las señoritas que debutan este año en el club. Ellas a su vez hacen un desfile para nosotros, en el cual recaudamos fondos que nos permiten cumplir con nuestros programas. Y en esa recaudación de fondos también ustedes tienen que organizar los eventos. O sea, que estamos hablando que son no solamente voluntarios de ayuda de hospitales, sino que de alguna manera también coordinan eventos culturales como los del coro. Sí, yo siempre digo que ASBO le saca a uno todas las habilidades que pueda tener. Y las que no sabíamos que teníamos. Y tenemos voluntarias muy expertas que son magníficas para coordinar los eventos. Qué hermoso. Cecilia Zorrilla de Sola y Mariana Rodríguez de Torres, muchísimas gracias por estar aquí. Ellas son vicepresidentes de ASBO, la Asociación de Voluntariado Hospitalario del Guayas. Esto fue Mesa de Análisis de Agricultura. Les agradezco a ustedes muchísimo también que nos acompañan desde sus casas, desde sus trabajos, para aprender un poquito de este Ecuador voluntario. Gracias y los espero la próxima semana aquí, en el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.